Gabón, buenas noches. El día ha comenzado en Ubarí. Nos hemos aproximado al hospital regional y allí hemos entregado diverso material sanitario y medicamentos que la DIA, la Asociación de Ayuda en Carretera, nos ha entregado para hacer esta labor humanitaria de cooperación internacional. Después hemos emprendido carretera rumbo a la Waynat. Por el asfalto nos ha sorprendido una tormenta de arena que a veces hacía que la visión dejase mucho que desear. Apenas podíamos conducir. Hemos llegado a la Waynat, hemos repostado y después nos hemos dirigido a buscar el punto más al oeste de Libia, que está cerca de Fortarat en Argelia. Nos ha sido imposible por diversos motivos, pero hemos estado muy cerca de él. Gracias a aproximarnos hacia este punto, lo que hemos hecho ha sido encontrar un paisaje sobrecogedor. Unas grandes moles pétreas de diversas características geológicas han hecho que nos sorprendiera gratamente la visita a esta parte del país. Muchas gracias. Mañana más y mejor. Gracias. 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 Gracias.